Cuando canto o cuando simplemente escucho una canción, me pregunto, ¿cuál fue el origen que motivó la necesidad de escribir ese tema? Me hubiera gustado preguntárselo al Chango Rodríguez, a Atahualpa, a Homero Manzi y tantos otros. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con nuestros autores contemporáneos. Y esta vez no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarles, ¿cuál es la historia detrás de lo que se nos canta? Estamos con Ramiro González en su casa de Cuesta Blanca. Mientras va cayendo la noche, guitarra en mano, nos habla acerca de esta canción que hoy nos regala. Es una canción escrita para una foto, una foto que se llama La María Elena, que es del gran fotógrafo y amigo, hermano, Máximo Arias, se nos fue hace un par de años ya, mendocino él. Lo conocí en el encuentro de San Antonio de Arredondo, en el encuentro cultural. Y me maravilló esa foto siempre, me pareció hermosa. ¿La foto de qué? De una chica que viene con su tacho, su gamela, le dicen en la rioja, no sé cómo le dicen, creo que canasto, le dicen en Mendoza, donde se junta la uva, la cargan al hombro y la tiran en el carro donde se junta, digamos. Pero la recolectan en esos tachos. Esta es una lata cuadrada así y en el frente estaba escrito María Elena. Una chica de unos 20, 25 años, no, capaz que menos, 20 años. El rostro con el sudor, la tierra y el gesto de la inclinación de tirar el tacho, 30 kilos de uva. Y por eso les pagan una ficha. En esa época cuando yo hice la canción, cuando charlaba con Máximo sobre la foto, me dice que le daban 30 centavos por cada uno de esos tachos, de gamela, como le dicen en la rioja. Por eso dice, no llega un sol, el sol de la moneda de un peso. No llega un sol la canasta que acabará con tu espalda. Y habla de eso, del trabajo, desde lo poético, del sacrificio que significa el trabajo de la vendimia, la explotación de los trabajadores golondrinas que en el tiempo de la vendimia, están en la vendimia, pero después están en un montón de otro tipo de cosechas, de frutos y viajan por todo el país, por un sueldo magro, viste. Y a veces uno usa el vino para celebrar, siempre se usa el vino para celebrar, los nacimientos, los casamientos, las juntadas con amigos, los cumpleaños, en todas nuestras celebraciones está el vino. Y ese vino que ha sido recolectado con tanto esfuerzo por mucha gente, mal pago el trabajo, un trabajo sacrificado, a veces duermen hacinados en casillas. Nada, eso me parecía que era como darle otro valor al trabajo desde la canción. Esa era la idea. Hermosa. Una canción para una foto, raro. Una canción inspirada en una foto. Inspirada en una foto. La cosechera perdida. La cosechera perdida. No, nada, el sol al siesta sardida. Carga de luz los acimos, pa' iluminarme la boca al Degustar un buen vino Y me acaricia por dentro Sumo de nube preñada Por entre valles floridos Vuelo la tierra mojada Andes un bar en mi lengua Miles de abejas en vuelo Polinizando en hogares Turasmeros y ciruelos A lo mejor tenga suerte Temer a la tierra herida Abriendo un surco a la muerte Con un tallito de vida Dame tu luz y tu aroma Le pedí a una cosechera Mi joya estaba en el vino Antes que tú lo quisieras Desde entonces bebo a diario Pa' recobrar lo perdido Pero no viene su aroma Será su recuerdo olvido Será su recuerdo olvido Donde la luna se mira su preñeza iluminada Bebo un racimo de greda con rumor de siesta clara Sumo glacial de la sequía Néctar de nubes rajadas Huella de tus pies descalzos sobre la uva cortada No llega un sol la canasta que acabará con tu espalda Yo leo a vos el racimo que hubo rosado tu falda Luego de un lento proceso de añecamiento en las cabas Trajo tu aroma a ese vino que mi boca sazonaba Cosas que tiene la vida, niña, ojos de uva dulce Algunos templan la cuerda para que otro la pulse A vos que aromas el vino con tu sangre destilada Nadie, nadie ha de encender cogollos al estallar la tonada Un arduo verano exprime tu juventud, María Elena Y sube las cepas claras en noches de luna llena A destilar el rocío que acarició tu cadera Para penetrar las vibras sañosas de la madera Y tú, y tú no sabes siquiera Ese destino tan noble de tu sudor Madurando en las barricas de roble Transitarás las arterias que pulsen esta guitarra Y habitarás nuestra mesa Y habitarás nuestra mesa Al brindar bajo la amparra Será sagrado este jugo Que se acumule en la cepa Que igual que sube a la parra Por entre mis venas trepa No sé si es simple la cosa El vino llega a mi mesa Sangre de manos curtidas Engordar la bordaleza Suda la noche y de a poco Se va horadando la piedra Lechos de arroyos vertientes Suben a la uva negra Si me habré bebido estrellas Amaneceres y ocasos Tras de la luna morada Que reposaba en mi vaso Dame tu luz y tu aroma Le pedí a una cosechera Mi joya estaba en el vino Antes que tú lo quisieras Desde entonces me voy a diario Pa' recobrar lo perdido Pero no viene su aroma Será su recuerdo olvido Será su recuerdo olvido Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Y María Elena se enteró o no se enteró nunca de esta canción? No sé, una vez alguien en Facebook hace como dos años puso ¡Ay, esa es mi tía! Ah, sí Y yo dije, no quiero saber nada, me gustaría así que Para mí, por lo menos, en el anonimato que sea esa foto ¿Sabía la existencia de la foto o tampoco de la foto? No sé, vos sabés que Máximo me contó una vez que le sacó la foto en una vendimia Y nunca más la volvió a cruzar la chica Sacó a otra vendimia, fue a otras cosechas y nunca la volvió a cruzar, nunca la volvió a ver Nunca le pudo agradecer, me decía él, las veces que llevo el pan a su mesa Vendiendo la postal de la foto de la María Elena ¿Vendiendo la postal? Porque Máximo vendía postales de sus fotos en la peatonal en Mendoza Y nunca la vio y nunca le pudo agradecer, me decía él, me gustaría agradecerle Entonces la canción también nace de ahí, de querer agradecerle a esta chica Por esas veces que Máximo pudo, no sé, llevar el pan a su mesa Gracias a la imagen de él, del trabajo de él Y de eso hablamos con Máximo, que era como reivindicar también eso Capaz que no la encontramos, no la conocemos Pero de alguna forma le estamos agradeciendo con la canción Qué felicidad poder escuchar de boca de aquellos que construyen cultura A través de sus canciones, el porqué de las mismas Me voy feliz Gracias Ramiro